... Buenas tardes, acércate un poco. Sí, bueno pues gracias a la Concejalía de Cultura y a su concejala, al Ayuntamiento de Abarán, a la Biblioteca y a la Bibliotecaria por acogernos. Hemos venido a presentar un libro, como sabéis, que es un libro que tiene tres obras de teatro escritas los últimos diez años y para nosotros es muy... bueno, os presento a Paco López Mengual, escritor de Molina, de novela, cuentos, teatro y... Haciendo el recorrido. Hace paseos literarios. En fin, es un placer tenerlo aquí también, cerca de mí. Yo soy Joaquín Lison, no me dedico tanto a la escritura como al teatro, hago teatro, dirijo teatro y entre la diversidad de teatro, teatro histórico. Aquí están los actores del grupo de teatro histórico de Archena, si queréis os podéis sentar entre el público o preferís quedaros detrás, como queráis. Con Archena hemos escrito recientemente la tercera obra de teatro de este libro y cuenta la historia de la rebelión mudéjar que sucedió en el 1264, hace muchos años, y que fue un capítulo que, de alguna manera, marcó el final de la época musulmana en el Reino de Murcia, en la Taifa de Murcia, y para mí tiene un especial sentido estar en Abarán, estar en el Valle de Ricote, que es donde, de alguna manera, todavía quedan restos de esa cultura andalusí, de ese pasado andalusí, y poder traer aquí este libro, pues era una cosa que teníamos en mente, que solicitamos y que se nos invitó. Yo normalmente suelo leer, no soy muy de hablar, suelo leer, no sé Paco si leer, si pasarte la palabra. Vamos a improvisar. Os voy a pasar la palabra a Paco, que da mucho gusto escucharle. Paco escribió, de las tres obras, escribió la de Muninata Sica, que os va a contar qué sucedió. Bueno, gracias Joaquín. Bueno, pues muy buenas noches a todos, tardes, noches. Yo soy Paco, algunos me conocéis, porque hemos hecho el recorrido por Murcia, con Mari Carmen, con Carlos, del Club de Lectura, y también he presentado algún libro aquí, con la Asociación 17 Lado. Creo que fue un libro infantil, que era El viaje del gusano susano, y repartimos gusanos de seda, que también es otra de las cosas que hago, aparte de escribir, y aparte de ser mercero. Yo lo que tengo, lo que de verdad entiendo es de botones y de cremalleras, porque tengo una mercería en Molina. Bueno, pues yo soy el responsable del segundo episodio de este libro que hoy traemos, la trilogía de la Murcia andalusí. Ese episodio se titula El vasallaje de Molina Sica. Molina Sica era, como se llamaba mi pueblo, Molina de Segura, en época de dominación musulmana. Muchos conocéis, o todos conocéis Molina, sabéis que es un pueblo moderno, un pueblo lleno de edificios altos, destartalados, un pueblo lleno de urbanizaciones, campos de gol, polígonos industriales, con mucho movimiento económico. Parece que hubiese nacido ayer, pero gracias al trabajo de historiadores, gracias al trabajo de arqueólogos, sabemos que tiene un gran pasado histórico. Un pueblo que ya fundaron los romanos hace 1.500 años y que después fue ocupado por los musulmanes que le pusieron ese nombre de Molina Sica. Allí han pasado grandes personajes de la historia, el rey lobo, Alfonso X el Sabio, el ciscampeador en Murcia, en la actual región de Murcia, solo estuvo el ciscampeador en una ocasión y fue precisamente en Molina, en noviembre del año 1089. También estuvo el infante don Juan Manuel, que es un personaje que también estamos trabajando bastante allí, porque no solamente estuvo, sino que se quedó a vivir, era el dueño del desaparecido castillo de Molina. Muchos de nuestros pueblos no quedan prácticamente vestigios de esa época, porque no sé por qué razón siempre nos dedicamos a destruir todo lo que hay antiguo, somos muy modernos y en Molina somos más modernos que en ningún sitio, hemos arrasado totalmente cualquier edificio, cualquier vestigio histórico, hemos construido edificios nuevos sobre ellos, mucho más feos que los que habían anteriormente, que eso siempre también se da. Así que, gracias al trabajo de esos historiadores, sabemos que tuvimos un pasado interesante a nivel medieval. Y gracias al trabajo de los grupos de morros y cristianos, que han empezado también en el pueblo, estamos un poco sacando a la luz ese pasado histórico. El grupo de morros y cristianos de Molina lleva como unos seis años, pero está siendo bastante activo. Y cuando montaron, antes de comenzar, fueron a visitarme. Ellos sabían que yo hago esos recorridos contando historias, como el que habéis hecho algunos de vosotros por Murcia, también lo hago en mi pueblo, en Molina, lo hago por las faldas de la Sierra de la Pila, en la parte de Molina, contando historias de bandoleros, porque aquí en Avalán tenéis la suerte de tener la Cueva de la Excomunión, que es un poco el gran monumento del bandolerismo que hay en Murcia, y que Murcia fue un centro bastante importante de bandoleros. No solamente Andalucía, que se ha llevado un poco la fama, en Murcia tuvimos un pasado bastante peligroso en ese aspecto. También hago recorridos por el cementerio, contando a través de las lápidas, a través de los panteones, de la gente que hay enterrada, cuento un poco la historia del siglo XX del pueblo, porque es un cementerio moderno, es de 1909, costumbres funerarias murcianas, personajes curiosos, lo hacemos también de noche, por ejemplo, el día 30 tenemos un paseo, no hay luz eléctrica, está oscura, me acompañan los enterradores con unos farolillos y dos actores que van también ilustrando algunas de las historias que voy contando y algún que otro susto, pues también dan. Entonces, sabiendo que yo hago esas cosas, se presentaron allí en mi mercería los promotores de los moros y cristianos y me pidieron que escribiera una embajada. Yo reconozco que no tenía ni idea de lo que era una embajada, no había oído en mi vida hablar ni de eso, ni tampoco estaba al día de las fiestas de moros y cristianos. Bueno, me explicaron un poco de qué iba y me pusieron en contacto con Joaquín Lisón porque querían que Joaquín Lisón, que era el director de las embajadas que se realizan en Murcia, fuera quien lo dirigiera. Y entonces nos pusimos mano a la obra y elegimos un episodio histórico. En cada pueblo, igual que en Archena han elegido la rebelión mudéjar, allí elegimos el día que el infante Alfonso, quien después reinaría con el nombre de Alfonso X el Sabio, un hecho histórico, se presenta en las fortalezas de Molina. Ahora mismo no queda castillo, no queda muralla, solamente tenemos en el Museo Muden lo que son los cimientos de esas murallas, pero era un castillo de cierta envergadura. Se presenta para exigir al Caip Moro que le entregue el bastón de mando de la ciudad para hacer vigente el tratado de Alcaraz, en el que toda la taifa de Murcia, la taifa mora, pasaba a ser vasalla del reino de Castilla. Y entonces, bueno, ahí en ese episodio, pues aparecen una serie de tensiones dentro del bando Moro, quien quiere entregarla sin más y quien quiere incluso luchar contra los cristianos para no entregar la fortaleza. Y eso es lo que se representa cada año, ya me parece que es la cuarta o la quinta vez que se ha representado. Joaquín le ha dado un toque súper moderno y, de hecho, donde van y la representan me ha gustado bastante, porque es una embajada muy diferente al resto, como también es muy diferente la embajada mora que van a representar los archeneros esta noche aquí. Así que, con la ayuda de Joaquín y también de Carmen Baeza, otra de las autoras del libro, fuimos reconstruyendo esa historia y, como digo, es un texto que en sí, es un simple texto histórico, pero que como de verdad se luce y como de verdad se entiende, es cuando un grupo grande de actores lo ponen sobre las tablas de un teatro o de un auditorio o en la calle. En este caso, de Molina a Sica, son 50, entre actores y figurantes, los que participan. Todos, son todos miembros de las cávilas y las menadas de los moros y cristianos de Molina, que tiene muchísimo más valor y, gracias al gran trabajo que ha hecho Joaquín Lison con ellos, ha quedado un espectáculo bastante, bastante decente. Y ahora, pues, estamos viendo ese episodio ya publicado en este libro que traemos hoy aquí, la trilogía de Molina a Sica. Y, si os parece, pasamos a ver una de las representaciones que nos tienen preparados los amigos de Archena, ¿no? Sí. Sí, vamos a pasar a ver... Vamos a presentaros dos escenas de la Embajada Mora de Archena, que está recién estrenada, se estrenó en el 19 de mayo de este año. Ahora os contaré la historia de cómo creamos esa embajada. Pero vamos a poner un poco de salsa a la noche. Venga. Vamos a pasar a ver la escena dos y tres de la Embajada. Un momento. Vale, pues empezamos. ¡Alto! No podéis pasar. ¡Dateneo! ¿Qué queréis? Decidle a vuestro capitán que salga. Venimos a tomar el castillo en nombre de Alguacic y de la rebelión mudéjar. El capitán partió al amanecer a sofocar el levantamiento de los mudéjares de fiesta. Es mejor que os marchéis a vuestras casas inmediatamente. Vamos a entrar en el castillo lo queráis o no. La rebelión ha estallado en toda la taipa de Musia y no hay tiempo que perder, cristianos. No cometáis una torpeza que os cueste demasiado cara. ¡Marchad de este castillo, musulmanes! Este castillo no os pertenece y lo sabe. ¡Budéjares! ¡Apresadme! ¡Budéjares! Este es el primer paso de una gran victoria. Lo mismo que esta bandera ondea ahora en lo más alto del castillo de Archena. Estará izándose muy pronto en toda Alhambra. Antes que la luna nueva dé sus primeros avisos, el pueblo soberano que fuimos desde los tiempos del califato volverá a fundarse con toda su dignidad en un solo puño. ¡Mudéjares! ¡Que Dios nos proteja! ¿Qué hacéis en el castillo? ¿Acaso sois vosotros ahora que os ocupáis? Tú, Sadik, precisamente tú, mi hermano. ¿Estás tú ahora, hermano? Venimos a defender el honor de nuestros antepasados, hermano. Lo sabes bien. Hace ya veinte años que muchos de nuestros padres perdieron la vida en el asedio de Mula. No nos pidas ahora que lo olvidemos. ¡Es imposible! Lucharé por la memoria de nuestro padre, pero también por mis hijos, que cada vez tienen menos futuro en esta tierra. Escúchame, Sadik. Sabes muy bien que no estamos de acuerdo con el trato recibido por los cristianos. Pero también has de saber que la rebelión no es el camino así. Nosotros no somos guerreros. Somos agricultores. Nos han arrebatado casi todas nuestras tierras de pedabranza y nuestras casas. Y lo han hecho de manera sigilosa. Sin respetar lo pactado en Alcará. Llegan cada año más colonos cristianos. ¿Y quieres que nos quedemos callados y sumisos como corderos? Escúchame bien, hermana. Tarde o temprano nos echarán a todos de aquí. Los colonos están ocupando las casas y las tierras que nuestros propios vecinos abandonaron por decisión propia. No me hagas reír. Se marchan de aquí, arruinados y desesperados. Los impuestos son cada vez más altos. Apenas nos queda para vivir. Nos hemos convertido en sus esclavos. Lo mismo hicimos nosotros hace muchos años cuando entramos en la península. Historia es complicada, Salid. Acuérdate. Ya lo decía nuestro padre. Nuestro padre luchó en mula porque sabía que no se respetarían los acuerdos del protectorado. Salid. Los cristianos han sufocado la rebelión en Cieza. Seguro que la guarnición militar de Archena vuelve aquí enseguida. Está bien. No hay tiempo que perder. Vayamos en dirección a la puerta norte. No les dejaremos entrar. Mudéjares, que Dios nos proteja. Por nuestras tierras. Por nuestras tierras. Por nuestros hijos. Por nuestros hijos. Por nuestro valle. Por nuestro valle. Os tenéis que imaginar cómo todo el pueblo de Archena, festeros de la fiesta y no festeros, seguían el espectáculo. Iban siguiendo y detrás de los rebeldes mudéjares habían 100 festeros vestidos también de época digamos que siguiendo a los cabecillas, a los rebeldes cabecillas. Entonces, es una puesta en escena muy espectacular que estrenamos recientemente que os invitamos a que vengáis a Archena en las próximas fiestas que serán en mayo porque la verdad es que hemos conseguido un espectáculo que a nosotros mismos nos ha impresionado. Ver cómo no solamente 100 personas están actuando por diferentes escenarios sino que todo un pueblo, mil personas andan detrás siguiendo esa historia. Es una historia que ocurrió en el 1264 que es el final de la época musulmana porque el vasallaje ya no se está cumpliendo, o sea, el protectorado. Los cristianos entran aquí para proteger el reino de Murcia contra ataques de Aragón y ataques de los propios musulmanes de Granada. No entendemos ya nosotros aquella configuración o es difícil entenderla si no somos estudiantes de historia, pero España eran multitudes de reinos, si hay aquí algún historiador que me corrija o que me ayude, multitud de reinos donde habían reinos cristianos y reinos moros y el reino moro de Murcia, el reino musulmán pidió defensa o pidió protección al reino de Castilla porque los propios el reino de Granada les estaba atacando, también el reino de Aragón. En fin, que la configuración de política de la península es compleja de entender por lo menos para mí. Yo, si queréis, abrimos abrimos que no sé, que podamos hablar todos si queréis. Sí, por centrarlo un poco históricamente, Murcia se convirtió en esa época en el 1200 y pico en el lugar más peligroso para vivir de toda la península ibérica. Al caer Itjú, al caer la taifa mora y pedir protección a Castilla, Castilla lo acepta porque era la única salida que tenía al mar Murcia. Por un lado estaba el reino de Aragón que, a pesar de ser también cristiano, era un país como en Concepción de ahora mismo era un país diferente. Estaban Castilla y Aragón y eran dos países que ocupaban la península ibérica y por otro lado estaba el reino moro de Granada. Los dos, tanto Aragón como el reino moro de Granada ambicionaban Murcia. Querían cerrar la salida al mar mediterráneo a Castilla cuando el mar mediterráneo era un poco el centro del mundo. Y las batallas eran continuas, entraba, quemaban cosechas, nadie quería venir a Murcia, colonos prácticamente y de ahí viene un poco lo de mata al rey y vete a Murcia. Porque Alfonso X el Sabio, viendo que nadie venía a Murcia, los colonos de Castilla no querían ninguno ocupar estas tierras, decidió poner en marcha un edicto en el que a cualquier persona que tuviese cuentas pendientes con la justicia, que hubieran hecho asesinatos, que estuviese perseguido incluso gente que estaba en prisión, si decidía venir a Murcia y ocupar tierra y casa se les perdonaba todo su historial delictivo. Nosotros somos un poco los descendientes de esa gente pendenciera, ¿no? Esto era un poco la Australia, sabéis que Australia se mandaron a escomvictos del Reino Unido, se mandaron allí. Pues aquí hicieron esto con Murcia. Así que nosotros tenemos un pasado, si sacamos nuestro árbol genealógico tiene que haber algunos personajes peligrosos, ¿no? Y entonces dentro de todo ese periodo histórico es donde se sitúan estas historias, estas tres historias que aparecen en el libro. Cuenta un poco lo que son las embajadas también. Sí, las embajadas son representaciones históricas que dentro de una fiesta de more cristianos viene a contar el hecho histórico que funda la fiesta, que da pie a celebrar un pasado histórico. Entonces, donde hay una fiesta de moreos y cristianos, que creo que en Abarán no la hay, a la ha habido, tampoco, donde hay una fiesta de moreos y cristianos hay un pasado, hay un, lógicamente, hay un pasado y hay un relato que puede ser más real, que puede ser con cierta leyenda o donde hay un patrón. Bien, pues, en este libro hemos escrito tres embajadas, las embajadas tienen unos 500 años. Imaginad que desde la conquista o reconquista se empiezan a celebrar lo que es esa victoria, ¿no? Eso con el paso de los años se fueron escribiendo esos relatos en diferentes poblaciones de todo el Levante, sobre todo el Levante de la península. La de Murcia, por ejemplo, las dos embajadas que cuentan cómo nació Murcia y la entrada de Alfonso X a la ciudad de Murcia se escribieron en 1980. La la embajada de Alcoy se escribió en el 1600 y pico. En fin, hay embajadas para todo tipo de épocas. Pero estas tres embajadas que hemos escrito para Monteagudo, Molina y Archena son embajadas del siglo XXI, recién escritas. Que yo sepa, no se están escribiendo más embajadas porque no están apareciendo fiestas salvo las que han aparecido en Molina. Monteagudo no es una fiesta pero quería contar una historia de su pasado histórico porque Monteagudo tiene un conjunto monumental impresionante que ha desaparecido que es más importante incluso que la Alhambra pero que desapareció porque se la destruyeron los propios los 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 almohades los almohades una tribu que vino del norte de África porque aquí se vivía muy bien y es como si hubiesen venido los talibanes vinieron los talibanes y rompieron o destruyeron todos los palacios de Murcia y Monteagudo tenía tres palacios y un castillo que sirvieron de modelo según se cuenta por arquitectos para construir la Alhambra. Bien, entonces decía que estas tres embajadas estas tres historias son historias en las que hemos querido contar esos episodios históricos con el mayor rigor histórico intentando evitar leyendas y donde hemos querido también contar no solo la historia de los personajes históricos que conocemos en los libros de historia sino también la historia de las personas que vivieron aquí por eso en esta escena habéis visto Salik que es una persona de aquella época su hermana hablan de su padre es decir contar también la historia de esas personas que vivieron aquí en el valle de Ricote en Montagudo en Archena en nuestros antepasados a mí me da mucha emoción pensar de esa manera y luego también quería destacar que no sé si os pasa a vosotros que cuando se hacen estas embajadas cuando se hacen estas representaciones históricas gracias al teatro tenemos el efecto mágico de ver encarnado de nuevo esas personas sean personas que de a pie como todos nosotros o sea un gobernador como pudo ser Alfonso X Imhud y eso para mí también tiene un efecto especial que podamos ver en un escenario aquellas personas representadas de nuevo encarnadas en vida a mí me emociona porque de alguna manera como decía Paco son nuestros antepasados y algo tenemos de ellos entonces para mí las embajadas tienen también esa profundidad emocional y nada más tenemos una escena más que contar que presentaros que es la de los colonos en esa en esa rebelión mudéjar ya habían colonos en en el reino de Murcia habían colonos que estaban repoblando muchos muchos andalusíes musulmanes se habían tenido que ir al norte de África a Egipto a Granada y la corona de Castilla estaba trayendo repobladores colonos cristianos entonces ahora os queremos mostrar una escena de la embajada de Archena en la que hay una discusión entre colonos y pobladores musulmanes que veréis que no son lo que nos creemos que esto era una lucha entre era una lucha constante entre moros y cristianos veréis en esta escena que los colonos cristianos las personas que venían aquí a trabajar eran personas que su interés era vivir vivir en paz con los vecinos darle de comer a sus hijos y la parte musulmana también otra cosa era hablar de la guarnición militar que tenía órdenes de entonces para que entendáis también esa visión de que los cristianos también eran personas los pobladores los agricultores de aquí de esta zona eran personas pues vamos a escuchar una escena en la que van a discutir sobre esa rebelión el porqué os estáis revelando entonces cuando queráis que está pasando aquí musulmanes ha estallado la rebelión mudéjar en todo el ándalus y archena no iba a ser menos ya hemos tomado el castillo y apresado a sus soldados cristiano el poder está ahora en nuestras manos habéis tomado el castillo lo que acabas de oír no somos vuestros siervos ni nos seremos nunca vamos a defender estas tierras que nos pertenecen desde hace siglo defender las tierras defender las tierras de que enemigo musulmán os estamos muy agradecidos por enseñarnos el arte de la agricultura y estamos trabajando codo con codo junto a vosotros para dar de comer a nuestros hijos eso deberíais hacerlo en castilla no aquí no hemos robado nada a nadie musulmanes estamos trabajando huertas abandonadas y las viviendas que hemos ocupado estaban deshabitadas las tierras y las casas que fueron entregadas en propiedad sin pago alguno pertenecían a mudéjar que tuvieron que abandonarlas familias enteras que tuvieron que marchar a granada al norte de áfrica a egipto no sabéis por qué yo os lo diré el fin último de vuestro rey de castilla es empujarnos a que lo abandonemos todo y nos marchemos de la península por ello esta rebelión no tiene vuelta transcristiana ahora o nunca esta tierra es tan nuestra como vuestra y no intentéis echarnos de aquí y sabéis muy bien que os respetamos no intentéis no siguen con esta no siguen con esta rebelión nos lo rogamos las represalias del capitán pueden perjudicarnos a todos tanto a vosotros como a nosotros ahora mismo vuestros intereses no son lo que más nos preocupa apartaos de nuestro destino y dejadnos pasar es una orden Salid la guanición militar castellana está a punto de llegar a Archena los hemos visto cruzando por Ojo hace un momento ¿han parado que descansen sus caballos? no han parado todo indica que saben que también ha estallado la rebelión aquí en Archena Salid no tardarán mucho en llenar hay que actuar con rapidez sí amigo mío que Dios nos acompañe y nos dé fuerzas mudéjares vayamos a su encuentro no les dejaremos entrar a la Medina por nuestras tierras por nuestras tierras por nuestros hijos por nuestros hijos por nuestro valle por nuestro valle han sacrificado han sacrificado su tiempo han superado muchas vergüenzas muchos miedos el miedo escénico han aprendido un papel han tenido que memorizar han tenido que enfrentarse luego hace unos meses a mucho público y eso también son las fiestas de Moro y Cristiano que no es solamente celebrar sino también hay una parte cultural muy importante y en estos festeros actores yo ya los considero actores pues también se entiende a través de ellos lo que representan estas fiestas de conmemorar un pasado porque lo que os decía que si en los primeros años de tras la conquista reconquista se celebran se celebra esa conquista hoy en día la fiesta de Moro y Cristiano no deja de ser rememorar un pasado que son nuestras raíces entender nuestro pasado respetarlo comprenderlo estudiarlo escribirlo lo que estamos haciendo estas embajadas están escritas con una historiadora en fin que hay mucho trabajo detrás para para que luego haya un trabajo de divulgación que esta misma noche es un trabajo de divulgación es decir que no solamente nos llegue la historia o sea no solamente podamos ver entender la historia o no solamente los estudiantes los estudiosos de historia puedan llegar profundamente a nuestro pasado sino que nosotros también podamos ver nuestro pasado sin tener que ir a parar a un libro técnico científico de historia entonces escribir teatro o representar teatro es también dar a conocer nuestro pasado y poder luego valorarlo saber quién somos saber de dónde venimos romper tópicos del moro el cristiano el judío no sé ver que somos personas y ver que aquí hubo también un sistema de vida una convivencia compleja pero hay que entenderla yo soy partidario de no quedarnos en ideas simplistas de moros contra cristianos porque entonces nos lo llevamos a hoy nos lo llevamos a hoy si yo miro mi historia de manera tan simplista pues lo voy a reproducir aquí entonces bueno yo no sabía yo no sabía nada de de los moros y cristianos hasta que se me pide que escriba la embajada y yo creía que las fiestas eran eso un grupo de gente que se viste de moro de cristiano para hincharse de la escuba libre y salir a la calle pero después conociéndolo estoy viendo que detrás hay un gran trabajo cultural por ejemplo allí en Molina se están organizando ciclos de conferencias históricas que de otra forma no se haría están viniendo catedráticos están recuperando parte de la historia y como dice Joaquín nos están mostrando esa historia de nuestros antepasados en forma de fiesta y en forma muy agradable de ver en una obra de teatro y bueno lo que hemos hecho con el libro han sido esos tres episodios históricos que aparecen ahí y aparecen también de forma graduar en el tiempo el primero es el rey lobo cuando están a punto de entrar ya los almohades y destruir lo que había en Murcia en Murcia era una maravilla la parte musulmana del rey lobo el rey lobo era un rey bastante en términos de hoy bastante progresista era un rey que prefería edificar jardines y palacios antes que mezquitas por ejemplo mientras que los talibanes que eran los almohades esos que entran al final lo arrasaron todo después se cuenta la historia de cuando le piden ayuda a Castilla frente a los dos reinos que quieren invadir Murcia y se firma el tratado de Alcaraz que es ese vasallaje y por último lo que hemos visto la representación que hemos visto por el grupo de Archena que es cuando los cristianos no cumplen lo que se había pactado en Alcaraz y entonces surge esa rebelión así que va un poco cronológicamente los tres episodios que aparecen en el libro pues si queréis pasamos a si tenéis alguna pregunta también podéis preguntar a los actores si si queréis hacerle si tenéis alguna duda pero ya pues el libro cuesta 12 euros lo hemos lo hemos autofinanciado autoeditado Paco y yo porque era era una necesidad también que este libro pues esté en bibliotecas se pueda leer se pueda saber de nuestro pasado entonces sobre todo el texto de Monteagudo llevaba 10 años en un cajón se había hecho se había representado solamente una vez en Monteagudo y y teníamos la ocasión de de introducir el de Molina que es de Paco y el de Archena que está recién escrito que lo hemos escrito la historiadora y yo Carmen así que era importante para nosotros que exista un libro que se pueda leer nuestra historia de manera amena a través del teatro y no como os decía a través de grandes parrafadas científicas con todo mi respeto porque son nuestros los que nos van avanzando el trabajo de todas formas tiene bastante rigor histórico yo no soy partidario mucho del rigor histórico pero Joaquín y Carmen que es la historiadora me han dado caña y yo me iba más por las fantasías por las leyendas y me han sujetado si es importante que si lees un libro que te dice que es histórico que no 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 te engañen no te engañen y que tú le puedas decir a tu amiga oye que que en Archena pasó esto que en Montagudo había esto y no digas una una cosa que no es ¿no? eso era muy importante entender e incluso en las representaciones históricas también el público sabe que está asistiendo a algo que ocurrió y si no ocurrió lo arreglamos para que pero no se miente eso también son embajadas del siglo XXI que están escritas con esa perspectiva de no crear leyendas pero sobre todo por la idea de la divulgación no por el placer de la literatura por supuesto yo creo que si hay buenos historiadores debe ser la base de lo que vosotros estáis sacando o sea que si no hubiesen buenos historiadores no podríais haber sacado los textos que teis sacando no me sé que se ha dicho sí sí que hay mucho trabajo detrás de esto anterior a esto sí eh Abarán y el Valle de Ricote para mí está es un es un hervidero de historias antiguas aquí aquí estuvo digamos el último reducto de ese pueblo andalusí en nuestros antepasados fueron los últimos en tener que marcharse entonces aquí estamos en un lugar donde todas esas historias ocurrieron hasta hace bien poco hasta hace tres siglos tres siglos y algo ¿no? casi cuatro o cuatro ya ¿no? en el 1610 1609 1610 vale pues hace 420 años que se fueron es decir hace siete ocho generaciones tampoco se fueron todos porque solamente tienes que mirarnos algunos en la cara y se nota que algunos se quedaron ¿no? se quedaron y volvieron dicen alguna pregunta o alguna curiosidad o los archeneros quieren decir algo sobre su embajada sobre su fiesta tenemos aquí a Elena vicepresidenta de la fiesta tenemos festeros bueno la embajada me gustaría invitar a 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 la población de Abarán a los vecinos de Abarán que han venido que por curiosidad eh vayan en mayo a ver eh no solamente la embajada esta, sino todas las fiestas que hemos reivindicado de Archena, y que conozcáis un poco nuestra fiesta, el sentido que le damos, y sobre todo conocer esta embajada que encontrándome hemos preparado, y que con tanto éxito hemos llevado a la calle de Archena, y que vosotros seáis un altavoz para que más gente vaya a vernos. Y que Archena se quede pequeña. Eso. Además yo creo que es la única embajada que es itinerante, ¿no?, por las calles, porque siempre se hace en un escenario, en un teatro, y... Sí, queríamos hacer algo... Queríamos hacer algo diferente y salió la idea de la itinerancia de hacer la obra a lo largo de varias calles, plazas... Hay una corriente, yo creo que hay una corriente frente a la globalización, hay una corriente de que los pueblos, las identidades, contemos nuestra historia propia, ¿no?, de dónde venimos, nuestras raíces, porque la globalización está arrasando, ¿no?, con esas culturas diversas, incluso en un mismo país, en una misma región. Y hay muchas poblaciones españolas que se están asociando, que son, le llaman poblaciones de fiestas históricas, que no es concretamente moro y cristianos, que también moro y cristianos, algunas de esas fiestas, de las fiestas de moro y cristianos, forman parte de esa asociación. Pero que hay una corriente en España de armar fiestas históricas, lo digo porque Avarán, que tenéis ese calado, esa hondura, y donde, no sé, sale en el Quijote, es que salís en el Quijote, es que es el libro más universal, y aquí estáis, vaya ricote. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Hace dos años, hace unos años en Ricote, Dima, este hermano del sacerdote, hermano del suelo del resto de Edri, también hizo, escribió una representación de la construcción de los moriscos de Goya de Ricote, ¿vale? No se llama, allí no hay fiestas de moro y cristianos, por eso no se llama nada embarcada, pero que bueno, la hizo también, bueno, dentro del hombre, una persona también que le gusta investigar, lo hizo con Río, y una cosa que, no, lo digo por si podéis ponerse en contacto, porque creo que eso lo sigue representando en Ricote, en sus fiestas, en San Sebastián. Yo aprovechando que el pisuelo que pasa por Valladolid, que está la concejala de cultura, no sé, sería cuestión de tirarle los tejos a Joaquín y que preparara algo histórico, y está algo histórico, aquí en Avalanche, seguro que va a salir algo chulísimo, y eso hace, justo en el año del COVID, nos juntamos, los dos de teatro amateur, Daniel Candé y López Carrelón, con Alfredo Jiménez, que sabe bastante para llegar a Ricote, que él se va a poner en contacto contigo para escribir esa expulsión, esa salida del modelo Ricote con su hija Ana, en ese último momento, y plantear con esos dos grupos de teatro amateur, bueno, ahora yo sí, iniciar algo, porque no teníamos gente. Alfredo no avanzó en el tema, tampoco contacto con el fútbol para eso. No. Bueno, nosotros somos chicos, estamos de cuatro años cinco que estamos esperando, o sea que, seis cosas, ya tenemos que hacer. Ya, de hecho, si está aquí la concejala de cultura, que podemos venir, podemos venir los de la escena y grupos de Cávila y Menada Cristiana de Archena y de Molina a desfilar aquí. No hay ningún problema. Hola a mí. Hola a mí.